Bueno, Andrea, Zani, estamos acá con Rosa La Memoria y Pilar está en la otra sesión. Y aquí hemos montado estas... Bueno, he venido tres veces a este museo y tres veces lo he visto completamente diferente. Sí, cada ocho días estamos cambiando. Esta por obligación, por el material, porque estamos construyendo la parte de arriba. ¿Tú tenías la foto del primer paso positivo, más o menos, y te echaste un cuento y a cada hora uno entra y es otro cuento? Siempre es lo mismo, contando cosas diferentes. Es lo que hacemos. ¿Aquí o vamos y cogemos el alimento ahora allí? Yo no cargé mi tarjeta, yo no quiero cargarlo. Los plazos se van a ir a la ciudad y recomencen una plata, ¿sí? Y esos son los diablitos naturales. Bueno, están los diablitos... ¡Muy rápido! Negociamos por 20 mil pesos todos, vayan. ¡Monten, monten! ¡Vamos! ¡Pero díganse, niño crucero! ¡Monten a la abuela qué! Son cuatro tipologías de diablitos. Diablitos natural, el diablito con chirimía caucana, el diablito con formación artística, que son los que participan del carnaval de Cali Viejo en la feria, y los diablitos naturales, que es una apuesta pedagógica para los niños de la comuna que no van a salir a trabajar, pero que pueden vivir la manifestación. Gracias, Pilar, muy amable. Ya terminamos la ruta. Negociamos el jeep por 20 mil pesitos, no van a pagar... Vale, yo lo hago. Bueno, bueno, 20 mil pesitos, vayan en la abuela. Bueno, bueno. Chao, que les va bien. Gracias por venir a Siloé. No hay ya hasta Cosmocentro. Por 20 mil pesitos. Estamos terminando la patoneada por la demoria por Siloé. Y esa abuela nos va a llevar por 20 mil pesitos a Cosmocentro. Bueno, vamos a estar allí a charlar. Estamos por acá. Y aquí hicimos esa apuesta, Pilar, mirad. Sí, está buenísimo, hermano. Genial. Me encanta. Me dio el material. Sí, no, súper bien. Muy bien la ruta con los pelados, ¿no? No corrieron, pero caminaron y tenían buena disposición. No, y pues lo importante es que pudimos conversar, por ejemplo, sobre el tema de vueltas, ¿sí? Sí, sí. De, ¿qué más era? Las joyas comunitarias, ¿sí? Porque, pues, a uno en su casa le queda fácil pensar en ir a mercar a macro. Pero ya la...